un atangane por poquito dale que no soy yo aquí tu hermano tu amigo tu cuate tu brother el hijo ya melida hugo sabio no es vamos con la noticia que está haciendo sonar fuerte el logo o la marca de bad bunny con wwe y la noticia es continuamos con esto bad bunny será el anfitrión de backlash en vivo en puerto rico el sábado 6 de mayo primer wwe premium live event en el coliseo de puerto rico jose miguel agregó en más de 18 años y aquí está en stanford con el 8 de marzo 2023 wwe anunció hoy que el artista mundial ganador de dos premios grammy bad bunny será el anfitrión de backlash el sábado 6 de mayo en vivo desde el coliseo de puerto rico jose miguel agregó en san juan puerto rico backlash marca el primer premium live event de la droga que tendrá lugar en puerto rico desde enero de 2005 en 2005 cuando era niño no pude asistir a new year's revolution en el coliseo dijo bad bunny finalmente 18 años después wwe regresa a la isla con un evento masivo y esta vez no me lo perderé fue la palabra de benito de bad bunny estamos emocionados de traer backlash a san juan ya que la demanda de premium live events de doble fuera de los estados unidos contributores siga creciendo dijo el director de contenido de doble y paul triple h levesque o triple h bad bunny es uno de los artistas más populares del mundo y en ningún lugar es más evidente que en su natal puerto rico así que dijo benito dijo dijo bad bunny en 2005 cuando era niño no pude asistir a new year's revolution ese fue el primer sold out completo carlos cabrera y guise benoich fueron los narradores en ese histórico evento el único pay per view en haberse llevado a cabo desde puerto rico dijo bad bunny finalmente 18 años después doble y regresa a la isla con un evento masivo y esta vez no me lo perderé así que benito contento de niño no pude estar en el evento de new year's revolution y 18 años después benito hecho una estrella grande luchador bajo contrato de la doble y el artista número uno en todo el mundo será la anfitrión de bad clash así que doble y con un notición tremendo y estamos seguros que cuando salga los boletos a la venta en récord minutos se venderá totalmente ese evento recuerden que estaremos siempre a pendiente de todas las noticias para darte la mayor información porque siempre creemos en lo importante que es darte las noticias que te llegan y la recuerda nuestro público la cartelera celebrando el 20 aniversario de barba producciones será en saltillo coahuila y esto va a estar brutal no te la puedes perder marzo 25 en saltillo coahuila 20 aniversario de barba productions o producciones barba y la cartelera está aquí a tu disposición en lucha libre online no te lo pierdas hugo saber me estoy yo somos lucha libre online con esta parte en español nadie lo hace mejor